¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿No estás grabando? ¡Que sí! ¡Hola! Ella no sabía que estabais grabando, pero vamos que yo he hecho la comprobación antes. Pues estamos en el aeropuerto de Sevilla. ¿Por qué nos vamos? ¡Nos vamos a París! Que es mi San Valentina. Nos vamos a París. Con una serie de catastróficas desdichas, yo soy su acompañante hoy. Mi segunda opción. Nunca he estado tan alegre de ser la segunda opción de alguien. Así que estamos muy felices. Yo estoy muy feliz de venir. Nos vamos a París porque... Por otras cosas. Y... Vamos a estar el fin de semana. Vamos a estar viendo toda la ciudad entera en cero coma. Súper rápido. Así que os vamos a mostrar todo nuestro viaje, ¿no? Sí. Y muy contentas. Nuestro viaje de amor. Después, en París o igual en el avión, grabamos un poquito más. Vale. No sé si sale. En el avión. No sé si sale. No sé si sale. No sé si sale. ¡Nos vamos! ¡Muy bien! Sí que estamos tardando la subida Quiero que ya despede Ahora ¡Sí! Estamos volando Ya estamos en el avión ¡Mire, su becado! Que nos vamos a país Estamos como niña chica Y llevo un pintalabios que se supone Que va a durar 12 horas ¿Cuánto llevas ya con él? Llevo ya... Tres Yo no bien, creo Que ya no vamos a Paris Hemos decidido merendar en el avión La Jenny ha ido al jamón directamente Calentito Estamos en París ¡Estamos en París! ¡Estamos en París! ¡Estamos en París! Y creo que nunca he venido a este aeropuerto Porque no me suena nada, nada, nada Íbamos a cenar aquí Y no hay nada Estamos esperando ya el taxi Y ya estamos Ya estamos en el hotel Ya está en la habitación Ya está Entramos Hacemos el pasillito Ahí está Jenny que casi muere en el taxi No puede ni hablar Le ha entrado un golpe de tos impresionantes Nuestra super cama para las dos Es amor esto, ¿eh? Jenny Total, lo amo Si giramos Tenemos la pantalla Una mesita Y el mini El mini Armario No es armario Es una estantería con un perchero Es un vestidor Claro Claro Tienes tu rincón para poder vestirte ¿Qué tal la has vista? Veo la tele de un hombre Y esto de aquí es el baño El baño has dicho tú que era como el de Londres, ¿no? Ah bueno, tenemos un espejo de tamaño Para mirarnos entera El bañito Con su espejito por aquí Hola Y la placa de ducha Que es muy normalita Y no sé ni abrirla Tía, ¿cómo se abre? Es para ti ¿Cómo? Vale Y la placa de ducha Ya está Ya no hay más Ya no hay más Pero estamos en París Hemos salido En busca De algo de cena O de agua O de algo Jenny está tan tranquila Pero yo digo que aquí no hay más nadie Que no pasa nada En peores plazas hemos toreado Es que está lleno de una Bueno, mira Ahí podemos comprar fruta Vamos a ello Allí hay Frutita Algo es algo Bueno Bueno, ya estamos en la habitación del hotel Hemos comprado en el sitio ese donde estaba la fruta Que creo que no lo vaya a ver porque he hecho un plano súper malo Y lo voy a recortar Bueno, en un sitio al ladito del hotel había un sitio donde vendían frutas Y dentro vendían muchas galletas Agua y demás Y hemos comprado agua Unos bollitos con chocolate Y unas patatas Para tomar algo ahora Porque todo está cerrado Y nada Y ya tenemos internet Así que seguramente Ahora veremos algo en el iPad En Netflix Y ya está Y acostarnos temprano Que mañana empezamos súper temprano La preboda Hemos quedado a las 8 y media para desayunar Y a las 9 se supone que ya tenemos que estar haciendo fotos Y nada No sé si Jenny querrá después despedir Porque está en la ducha Si eso os despide Os despedimos juntos Pero si por si acaso Por si no Nos vemos mañana Chao Buenos días Ya estamos Ahora te grabo Jenny Que Jenny empieza a hablar Y ya quiere salir Creo que voy a estar muy oscura ¿Verdad? Eso te ve Está muy oscura Oh Hola Hola Buenos días ¿Qué tal estáis? Vamos ya para abajo Y nos vamos a ver París Vamos a ver París Uy cada vez se me cae más el gorro ¿Cómo has dormido? Mira allí ¿Cómo has dormido? He dormido nerviosa Bueno he dormido bien pero nerviosa Porque has soñado ¿verdad? Porque he soñado cosas Y nada Ahora vamos a estar con Cristina Que es la fotógrafa Y con Emilio Que es su marido Bueno y también es fotógrafo Que si no se me olvida Os dejo Pues estamos por la parte empresarial De París Voy a quitar el bojo de los unical Hola Y os la vamos a enseñar un poquito La de Cens La verdad es que yo nunca había venido aquí A esta parte Y mola un montón Por lo visto aquí están las grandes empresas de París Mola muchísimo El vídeo Que vídeo Esa no lo suba Repite Cuidado Cuidado Como quiera Hacemos fotos con la cámara esa Pero fotos Ahora un vídeo No quiere salir en el vídeo Quiere una foto Ahora tengo la foto Pues El Arco del Triunfo Jenny estás en el Arco del Triunfo Bienvenido a París Me lo he inventado Es una mezcla En italiano Bienvenidos a París Bueno Hoy vamos a hacer un tour turístico Básicamente en París Vamos a ir monumento a monumento Así que Os iré enseñando Todo eso Y Jenny quiere una foto Así que se la voy a hacer ya Porque si no Me va a matar Y aquí la fotógrafa Con los novios Súper bonito No sé si veréis ahí La torre Eiffel Y Jenny Bás un poco cargada ¿No Jenny? Yo a ver Esto de ayudarte En Wedding Planner Cuando se paga No se paga Y allí ¿Veis la torre Eiffel? Oh Qué guay Tengo que decir Que la verdad es que París Me está sorprendiendo mucho Y es muy bonito Las avenidas son muy grandes Super amplias No tienen nada que ver Como otras grandes curvas Tipo Londres o Nueva York Y te da una sensación De espacio Y ya estamos en el Louvre Después del Arco La pirámide que es mi favorita Sí Súper Dú Y Súper ¿Qué es? Dú Dú ¡Sí! Dú ¡Dú Sí! ¡Muchas! ¡Dú ! ¡No! 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 Estamos en el puente de los candados Estamos en el puente de París Que está ya en la isla de Notre Dame, creo que es la Cité No estoy segura Notre Dame ¿Quieres salir, Jimmy? Venga, corre Notre Dame Besos desde París Estamos en Notre Dame Que guay